Música Dentro del ciclo de música en la UNAJ, el viernes 20 de mayo se desarrolló una peña folclórica en el hall del edificio Mosconi de nuestra universidad. El público pudo disfrutar del ballet Atahualpa, además de las propuestas musicales de Gisela Ojeda, Enrique Leguizamón y del grupo Será. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Va a haber bufé, va a haber baile, la idea es que la gente venga y se divierta y que disfrute de la música folclórica. La verdad que muy contenta de poder estar acá, la primera vez que estamos aquí en la universidad, así que bueno, contenta de poder estar con toda la gente que está presente, compartir con ustedes esta noche, contenta de que nos hayan convocado y tenido en cuenta también para esto que es muy lindo y muy importante también para la comunidad. Yo vivo cerca, así que también es como cantar en casa. Vamos a hacer un poco de todo, tenemos canciones para escuchar, tenemos repertorio para bailar, hay mucha gente que quiere bailar y le gusta por lo que veo. También está el ballet de la UNAS, así que van a bailar lindo también. Y vamos a cerrar con canciones que están dentro del tercer disco, que es Proclama, justamente es una de las canciones que vamos a hacer, que es un huayno dedicado a los pueblos originarios, una chacarera que está dedicada a la Fuerza Aérea de Malvinas. Entonces, bueno, llamas que integran el disco, el tercer material que grabamos hace poquito. Vine hoy a aportar aquí el granito de arena a los chicos, a los amigos del ballet de UNAS, de aquí de la universidad, que tantas veces cuando nosotros organizamos eventos siempre están para colaborar y ayudar. Y hoy vine a aportar un poquito de mi trabajo musical, que es la rama folclórica, así que más que contento de poder compartir con todos ellos. ¡Gracias!